Ah, ah, ah Sin ti ¿Qué me puede ya importar Si lo que me hace llorar Está lejos de aquí? Sin ti ¿Qué me puede ya importar Si lo que me hace llorar Está lejos de aquí? Sin ti No hay cremencia En mi dolor La esperanza De mi amor Me la llevas a ti Sin ti Es inútil vivir Como inútil será El querer te olvidar El querer te olvidar El querer te olvidar